...y en el medio estamos todos como vos y como yo Cada lujo con su tema enviagado de ilusión Uno ayuda, otro critica, uno abierta y otro... Continuamos con más Sube y Baja, seguimos recorriendo la vida de Kibestay que nació en Entre Ríos y bueno, recién estuvimos hablando con Graciela Araujo de aquellos viajes que permitía el San Martín en aquel momento, aquellos elencos estables Por el otro lado con Ingrid Pelicori que también recordó, mientras hablaba de los camarines que ella va a estar haciendo funciones en la Cunil Cabanillas, que era un bar y que Kibestay decidió que sea una sala, el hombre que también hizo la fotogalería bueno, que creó muchas cosas Ahora estamos en comunicación con otra querida amiga de la casa, Marcela Ferradás Marcela, buenas tardes Hola Hernán, buenas tardes y tristes tardes Exacto, ahí, ahí, pero hay que recordarlo bien con todo lo que hizo Kibestay, que dejó una marca Kibestay dejó una marca a todos los, pero no solo a los espectadores por los espectáculos nacionales e internacionales que hubo sino a todos los actores que tuvimos la fortuna de trabajar tanto tiempo en el San Martín en la época del elenco estable para mí fue como mi papá Exacto, Horacio también trabajó mucho ahí Horacio también, claro, estábamos, sí, Horacio incluso antes que yo Sobre todo porque Kibestay nos daba la posibilidad de aprender mientras trabajábamos ¿Qué quiero decir? Yo era muy jovencita y aprendí el oficio gracias a las obras increíbles que pude hacer en los grandes escenarios del teatro y en el chiquito también, y en la CUNIL trabajando al lado de grandes actores como Graciela Araujo, como Alicia Verdad Sagar como Elena Tassisto, José María Gutiérrez Alicia Avellán Alicia Avellán, bueno, tantos, tantos, tantos Livia, Livia Fernán también estaba en ese momento Livia Fernán, absolutamente Kibestay, para nosotros es el Teatro San Martín y ha dejado y nos deja a todos un recuerdo maravilloso Claro Maravilloso Y además un hombre que por lo que vemos fue muy querido por los artistas por todos los que trabajaron con él ahí en el San Martín y eso también habla muy bien de su persona Sí, él amaba a los actores él amaba a los actores y aparecía y además era un tipo que sabía mucho Sí, bueno Era un tipo súper culto, sabía de teatro fue un gran crítico Sí, un periodista, un periodista Un periodista Crítico impresionante Crítico con todo lo que significa ser crítico o sea, un hombre que para poder decir algo o emitir una opinión había estudiado muchísimo sobre cada tema Sí, 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 sí Y yo nunca me voy a olvidar porque Kibia de pronto estabas ensayando y aparecía silenciosamente en los ensayos siempre y miraba y aprobaba, comentaba pero desde un lugar de conocimiento y de amor además Claro, siempre para sumar Sí, absolutamente Que eso es destacable Bueno, yo quería escucharte un ratito y que también des tu palabra y tu recuerdo hacia Kibia en esta tarde en donde se sumaron muchas voces y de diferentes generaciones porque cada uno vivió su momento Claro Es que claro, yo lo conocí a Kibia allá por el 84 cuando ingresé al teatro pero luego también trabajé cuando volvió al teatro en los 90 Claro, porque vos viste la etapa en que se fue y ahora y después vuelve Claro, exacto cuando hicimos Galileo Galilei él vuelve al teatro con Galileo Galilei cuando hicimos Galileo Galilei con Albertito Segado también y tantos actores que ya no están Claro En fin Bueno, no, pero eso es el... Perdón que estuve titubeando lo que pasa es que me estaba bajando de un auto cuando empecé a... Sí, sabía porque está haciendo de un lado al otro Perdón Sí, perdón, parecía medio tonta pero no, era que se me repartió la atención Yo te agradezco, Hernán que le estés dedicando este programa a Kibia porque me parece que es un homenaje muy justo muy hermoso para alguien que que durante muchos años fue el teatro Sí, fue el San Martín Sí, 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 absolutamente Él se puso el San Martín en su mochila Sí y avanzó Sí, así es Bueno, pero gracias gracias por tus palabras por haber estado un ratito acá en el programa No, gracias a vos, Hernán Un beso enorme y hasta muy pronto Por supuesto Hasta luego Gracias Chao, chao Chao, un beso Bueno, ahí pasó Marcela Ferradás otra actriz que también trabajó mucho en el teatro en el teatro San Martín ¿Hacía mucho que habías charlado con Kibia, Carlitos? Y yo la última vez que hablé con Kibia fue hace unos meses Porque estuvo una etapa muy enfermo Sí, 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 sí Nosotros teníamos un vínculo muy frecuente con él y con María, con Mesaña, obviamente que fue su compañera, su esposa que fue su compañera, su esposa en estos años y realmente era maravilloso estar con él era un tipo, también, esto que resalta a Marcela, ¿no? Con una cultura y con una... y aparte esta amabilidad que él tenía, era un hombre muy cálido, era una persona con la que podías hablar de cualquier cosa Además, si no tengo mala información, le gustaba caminar por la ciudad de Buenos Aires Sí, sí Era un hombre que salía y estaba siempre atento a muchas cosas cuando podía ir al teatro Totalmente, y siempre estábamos muy en contacto y siempre sabíamos mucho el uno del otro y realmente era una persona con una sensibilidad muy particular Sí, además, yo siempre digo que están los artistas que son los que a veces ponen la cara o siempre ponen la cara están los autores que a veces uno no sabe quiénes son están los que manejan los teatros, que son a veces las caras desconocidas Tal cual Pero que son los artífices de esos grandes movimientos El Teatro San Martín se manejó durante muchos años gracias a Kibe y en la etapa, tal vez, de mayor crecimiento del Teatro San Martín Yo te digo más, yo creo que hoy en día vos hablás del Teatro San Martín Cualquiera que tenga más de 30 años y piensa en el Teatro San Martín y piensa en ese logo que anda por ahí de la familia con el Teatro San Martín y todas esas cosas Eso fue una impronta que le dio Kibe Por eso es imposible pensar al Teatro San Martín sin Kibe Kibe le dio la personalidad al teatro y no ha habido nadie todavía y creo que no habrá nadie que logre igualar esa identidad que Kibe le dio al Teatro San Martín Por supuesto, y no hablamos solamente del Teatro San Martín que un teatro tenga la impronta de una persona o que una persona haya hecho tanto por un teatro Muchos hicieron, sí muchos pasaron, fueron dirigentes de muchísimos teatros pero Kibe ya es sinónimo o sea, ha hecho muchas cosas como decíamos recién ha creado salas ahí adentro Totalmente Vos sabés que en el proyecto original cuando se construyó el edificio de lo que es el Teatro San Martín la cunila de abajo estaba destinada a ser la estación de subte Teatro Municipal General San Martín por cuestiones de presupuesto y todo no se podía Menos mal que no se hizo Y se destinó a hacer primero confitería y después una sala teatral por idea de Kibe Por eso, no está insonorizada como lo está la Coronado o como lo está la Casa Cuberta Entonces, es muy divertido porque si uno presta atención se escucha cuando pasa el subte Y sí, porque tenés ahí al ladito te pasa al lado Pero bueno, ahí está, ¿no? Pero era aprovechar las cosas que había Cada cosa Bueno, Cervantes también tuvo su momento con otros grandes dirigentes que han hecho muchísimo Pero digo, el San Martín que es el Teatro Municipal es el teatro de todos los de Buenos Aires ha hecho que, bueno esta persona ha logrado que este teatro crezca de una manera impresionante Kibe tenía una virtud y esto no habla en desmedro de otras gestiones no quiero hablar mal de otras gestiones que las pudo haber habido mejores o peores no creo que mejores creo que nadie ha podido igualar a Kibe Kibe tenía este don de que siempre estaba esto que, de lo que hablaba Ingrid de lo que hablaba Marcela de ir y sentarse con los empleados y compartir un mate y charlar con ellos Kibe tenía el don para manejar ese teatro que es, te digo realmente es un monstruo o sea, son tantos los factores que aparecen vos pensá que es un puesto el director general de un complejo como el San Martín implica tener que negociar y escuchar y atender intereses y necesidades de un montón de personas totalmente de un montón de gremios peleándote con los presupuestos totalmente y Kibe tenía esa cintura esto de, esto que lo dijo Marcela y lo dijo también Ingrid esto de que él le haya dado trabajo a actores en una época donde estaban prohibidos que no salían por televisión y que en el teatro tenían cabida donde él hacía obras de teatro que en realidad eran obras de teatro cuestionadoras al sistema eran protesta y eran de protesta y estaban o sea, realmente él corrió un riesgo muy grande cada vez que tomaba una decisión pero es innegable sí, además uno siempre dice cuando fallece alguien hubiera el bueno siempre uno habla en este caso fue un hombre que hizo mucho bien por el teatro muchísimo y nosotros que tenemos que hablar de esto justamente del teatro encontramos en Kibe un referente indiscutido por todo lo que hizo por eso digo a veces hay que cuidar a estas personas hay que valorar lo que hicieron yo creo que en el último tiempo a Kibe no se lo cuidó creo que creo que se lo tendría que haber por ahí es mal por ahí puede sonar mal aprovechado más yo creo que a Kibe se lo tendría que haber en el buen sentido creo que se le tendría que haber permitido a Kibe tener más injerencia ya cuando no era director del teatro pero como decíamos fuera de micro un gran asesor totalmente creo que nadie podía asesorar gestiones en el teatro San Martín como él porque lo había visto crecer o sea el teatro creció a su par conocía cada rincón cada parte a cada persona estamos hablando piense usted señora en su casa si le dedica 20 años a un lugar me va a decir que no lo va a conocer o sea tiene que ver con eso Kibe conoció el San Martín hizo crecer el San Martín junto con su vida dejó muchas cosas por eso y se arriesgó algo que muchos no lo hacen él se arriesgó sin importarle quién estaba en el poder porque hubo dictadores hubo democracia y él estaba ahí presente y el teatro San Martín pudo mostrarle al público darle la oportunidad de que el público pueda ver espectáculos de calidad siempre pero no solamente eso haber trabajado en San Martín era como que vos no te recibías de actor si no habías trabajado en San Martín podías haber estudiado en el conservatorio eso no importa pero si no habías laburado por eso no habías pasado por el San Martín y todo el mundo decía bueno, Fulano es actor de San Martín claro, epa que te consagraste era sinónimo realmente era sinónimo de excelencia era sinónimo lo sigue siendo es el gran referente cultural hay actores que pasaron por el San Martín quedaron en el San Martín y trabajaron Cegado por ejemplo Cegado no fue un hombre conocido por la televisión pero fue un hombre de teatro totalmente puro ahí y todos los que pasaron por ese teatro y vieron sus espectáculos no se van a olvidar de esa imagen no, no, no y ya te digo qué sé yo Walter Santana sí, sí uno puede nombrar a tantos a tantísimos nos podemos cansar de nombrarlos pero yo creo que ya te digo a los de mi generación nos marcaron una época totalmente yo debo agradecerle aquí más allá de que tengo la suerte de poder agradecerle su amistad tengo la suerte de agradecerle a él haberme dado la posibilidad de ser actor de descubrir el teatro yo creo que si yo no hubiera el San Martín no hubiera sido lo que fue yo no hubiera deseado ser actor qué bueno qué bueno y qué bueno para cerrar el programa de hoy con esto teníamos muchas personas más para llamar pero el tiempo es muy corto y a veces no nos llegamos a hablar con todos pero desde acá queríamos recordar a Kiba Stave el hombre que tal vez fue el gran custodio del San Martín durante todo su tiempo durante esas dos décadas que él estuvo al frente casi dos décadas así que a ese custodio le decimos gracias gracias por todo lo que hizo por el teatro por el teatro no solamente San Martín sino por el teatro argentino porque realmente es un eslabón importante esa sala ese lugar ese complejo fue nombrado ciudadano ilustre el año pasado sí hace poquito hace poquito bueno además recibió un premio en Francia lo han nombrado no sé si caballero o algo por el estilo en la UNSAM le habían otorgado también un premio el año pasado una distinción por suerte también tuvimos la oportunidad de que deje cosas escritas escribió muchísimo entonces es un hombre que va a dejarnos trabajo para rato así que desde donde esté le decimos gracias porque realmente ha dejado mucho para la cultura argentina hoy leí un comentario en facebook donde decía seguramente ya se debe estar debe estar con alfredo y si cegado y los muchachos preparando algo a ver que puede hacer ahí donde esté si tiene a todos los que tienen para dar un elenco impresionante como tremendo bueno pero era esto lo que queríamos hacer recordarlo de la mejor manera a este gran hombre a este gran soldado del teatro argentino gracias Kive gracias por estar acá hoy Carlitos gracias a vos por darme la oportunidad por favor nosotros nos reencontramos mañana como siempre a las 7 de la tarde www.elsubeybaja.com chau